Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. Vamos a abrir un espacio de debate y de encuentro en torno a lo que hemos llamado las sexualidades de los discapacitados. La idea es poder reflexionar sobre los mecanismos que han discapacitado estas sexualidades, que las han convertido en sexualidades especiales, diferentes, la otra sexualidad como la hemos llamado. La propuesta es encontrarnos, pensar, repensar, no solamente a las personas con discapacidad, sino a cada uno de nosotros mismos y en definitiva a nuestras propias sexualidades. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz.